Buenas. Hoy les hablaré de los Caballeros Renacidos. Afiliación. Mundo Oscuro. Fantasmas. Señor Cadáver. Los Revenant Knigs son un grupo de espectros de élite que sirven al señor de los cadáveres. Es dudoso que también sirvan al Rey Espectro de la Muerte. Historia. Considerados por algunos como los zánganos leales del Rey Espectro o Señor Cadáver. Como su guardia de élite, promulgan su voluntad y rara vez el mismo sube al escenario. A diferencia de los E. Knigs, que sirven a las 9 Noble Demon Families, los Revenant Knigs solo siguen directamente al Corpse Lord. Como mencionan personas como Kiryu y Koto, actúan como drones ya que ferómenes especiales los hacen aún más leales a su Rey. También se rumorea que algunos de sus miembros serán revividos como Taimani. Cronología de Tava. A medida que Fumakotaro se convierte en un poder más grande, se convierte en un objetivo del Señor del Cadáver y de varios de los Caballeros Revenant. En el evento más grande, Revenant Knig Twig, atacó uno de sus escondites de la organización Fuuma, matando a varios de los agentes de Kotaro. Wig también usó un doppelganger para crear un cadáver mutilado falso de Fuuma Tokiko, para enfurecer a Kotaro y obligarlo a atacar y perder la calma. Ella y otros Revenant Knigs son luego derrotados y posiblemente capturados dependiendo de la naturaleza canónica de algunos eventos que pasaría así. Sin embargo, el Señor de los Cadáveres barra Señor de los Espectros nunca se muestra ni se le da un nombre, ya que permanece en segundo plano. Cronología de RPGX. Wig entra en conflicto con Oboro, que trabaja como agente doble involuntario para el Señor de los Cadáveres. Otros Caballeros Revenant como Wisp también se ven en el momento del evento masacre de Koukawa, participando en la redada. Como el Señor del Cadáver recibe aquí el nombre de Teutates y se muestra que se parece a Black, actualmente se desconocen los verdaderos objetivos. Teutales nuevamente como Entaba permanece en un segundo plano, pero se le da una historia continua. Cronología de la acción. Los Espectros se han mencionado en combinación con el Espectro de la Muerte similar pero diferente. Como el Rey Espectro de la Muerte no se parece en nada a Teutates, ni en apariencia ni en personalidad, tampoco está claro si algo como Revenant Knigs también funciona para él. Poderes y habilidades. Usuario de Miasma. Revive Cadáveres. Gólem Fantasma. Miembros de los Caballeros Renacidos. Duyan. Criatura. Girón. Elvira. Cernunus. Morrigan. Bye, everyone. Have a good night. Okay. Bye.